y su cuerpo musculoso daba la impresión de estar moldeado en fibra de vidrio y ABS balístico. Alta resistencia a golpes y torsiones. Sus ojos eran de color gris acero, sin asomo de bondad, y solía llevar el cabello muy negro y tupido, cortado al estilo militar. Durante los eventos que forjaron su carácter en la adolescencia acumuló una furia brutal de la cual no había conseguido librarse y, para desgracia de los criminales, había convertido su trabajo policial en vehículo catártico. Su mentor, amigo más cercano y oficial superior, el coronel Elías Patterson, solía decir, al referirse a él en compañía de colegas de confianza, «A veces no basta con tener un perro para cuidar el rebaño, a veces necesitamos un lobo pastor. Eddie es como un lobo al que has conseguido domesticar a medias para que proteja a las ovejas de la voracidad de las fieras. Ovejas a las que, a duras penas, evita engullir». A Mauri el gato estaba deseoso de coger un vuele antes de mediodía. Sabía dónde podía conseguir marihuana en el barrio y, con suerte, algo de coca también. Con un par de gramitos tendría más que suficiente. El gato se dedicaba a escalar las fachadas de los edificios, colarse en las casas por la noche para abrirles la puerta a los ladrones que le pagaban la gestión. Dentro de su controvertida idea de la honestidad, se sentía íntegro. Nunca robaba, nunca tocaba nada de las casas ajenas. Lo suyo era cobrar por su talento y el escapismo químico. En plena Habana Vieja, donde la callejuela Cristo se encuentra con la calle Muralla, había un arco estrecho entre dos portalones. Junto al arco de antiguos ladrillos pegados con argamasa, un mestizo jabao se recostaba contra la pared. A Mauri se le acercó. «¿Qué volá, gato?», le saludó el jabao sin darle la mano. «¿Qué hay? ¿Tienes algo para mí?». El jabao le echó una mirada de fingida desconfianza. «Depende». «Depende no», terció a Mauri. «¿O tienes o no tienes?». «¿Qué quieres? ¿Discos de salsa o de reguetón?». A Mauri hizo una mueca de sorna. «¡Ah, deja ese picheo, Asere! Lo que yo necesito es un convoy, Santa María y Blancanieves. ¿Tienes o no?». El jabao no dejaba de observar con atención a la gente de la calle. Pasó un grupo de escuálidas estudiantes de secundaria básica, riendo y formando algarabía. Y un hombre mayor, que las miraba, metió el pie en un bache de asfalto lleno de agua estancada y soltó un par de palabrotas. A Mauri se impacientó. «Bueno, ¿tienes un convoy para mí o tengo que llegarme hasta Jesús María para conseguirlo?». «De eso yo siempre tengo. ¿Qué cantidad quieres?». «Ya te dije, hierba o algo de polvo. ¿Los tienes ahí mismo?». «Párate, gato. ¿Pá qué tú me preguntas eso?», dijo con tono beligerante el jabao. «¿Te metiste a Fiana o qué?». «¿A qué viene eso de Fiana? Tú sabes muy bien a lo que yo me dedico, y no es a ser policía. Me conoces hace tiempo». «Aquí nadie conoce a nadie», declaró el otro, pero le hizo un gesto para que lo siguiera al interior del arco. A Mauri lo obedeció y se ocultaron en un recoveco del túnel junto a una batería de registros eléctricos carbonizados. El rincón hedía a vómito reciente. El vendedor extendió la mano. «Serán dos papeletas por el convoy. Dame el dinero y quédate aquí, que ahora yo te lo traigo». A Mauri se puso a la defensiva. «No, mi socio. Eso nunca ha sido así. Yo voy contigo a probar el material, y si es bueno, te lo pago y me lo llevo. No te voy a dar el dinero por adelantado». «¿Tú me estás diciendo que yo te voy a estafar?». Ahora la agresividad en el tono del jabao era patente, pero el gato sabía que el peor error que uno podía cometer en el barrio era acobardarse. «No te estoy diciendo estafador, pero las cosas son como son». El otro vio que iba a perder el comprador y dijo «Mira, gato, te lo voy a decir sin velocidades ni guapería. El material está clavado ahí adentro». Señaló hacia la entrada de las cuarterías. «No puedo entrar contigo sin complicar al almacenero, así que espérame aquí hasta que te traiga lo tuyo. ¿Estamos?». «No te preocupes, aquí me quedo. Llueva, truene o relampaguee». Desde luego no tronó ni relampagueó, pero se escuchó un grito en las alturas y un tipo se estampó contra el suelo del mosaico descolorido, a solo un par de pasos de los dos bisneros. «¿Pero qué coño?», empezó a decir el jabao. Al gato se les fumaron los deseos de coger el vuele.